Ya veo que le está calando el sol, mira su papá Nati, no deja de risa, bueno y usted por qué anda con un arito grande y uno chiquito, porque es la moda, si es la moda, como mi mamá me quitó el otro mismo de este, este, arito elefante, elefante, yo siento sudada, elefante, cuando llegamos de allá cortamos, esta arita trae un elefante, en cambio como este me había pandeado, el mismo de este, el sol si esta fuerte, se me había pandeado, es que de fuerte el sol, mira como se echa el pelo a mi hoy, cabal ya se le echó el lío, mira, es que asado lo tengo yo, pero supuestamente negro lo tiene que asar, ah no, no se me, es que como yo soy de raza, ya pensé que iba a ser de ranco, no yo no soy de ranco ni, no soy de ranco ni de nada, que yo soy de raza, porque mira, ni que fuera chucha, no que fuera chucho, dijo que él, pues no te hicieron, me contaron que lo entiendo, no se me, yo pensé que también había pandeado el otro arito de este, y no, se le cayó la chibolita esta, se le cayó, a ver a dónde se me cayó, quizá apañándome, y por eso me puso este, hinchado creo que lo ando, quizá le duele, si me duele, mira el norte va toda la huerta ve, y con racimo las dos, y tiene pitos, ay que rico, ay que rico los pititos, poníamos después porque en la calle ya va a venir quizá, tiene pitos, bueno y en qué tiempo salen las mutas, las mutas salen cuando llueve, la primera lluvia que da, yo pensé que en enero, que el año pasado casi no comimos mutas, yo quiero comer mutas asadas, no salieron mutas, nosotros con Alex agarramos, bueno, usted comió cuyuyas, como llaman, ah cuyuyas, ah cuyuyas, no cuyuyas, porque, viéramos que feo que siento la cabeza, como, siente que se siente alumbrado, caliente la siento, y conoce bien, pelón, y el acero me quiero meter así, y se me metiera el acero, no hombre usted, ah que es que el año era bonito, no se acuerda que amarillo había pintado una vez, ah amarillo, como quemado, no se como, ay no, si le veía así, todas las capas, todas las capas le va a ver aquí, la Nati ni acuerda, estaba bien chiquita, ni había nacido quizá, no, no había nacido la Nati, no, no había nacido la Nati, no hombre, no había nacido, no porque, pero yo si me acuerdo cuando me caí la pila de boca, ya se va a acordar eso, que estaba bien tiernita, no dice, si me acuerdo, cuando me caí de boca en la pila, ustedes me recuerdan allá, como que era pescado ya, si, y en la pila de atrás, estaba allí, en la mitad estaba en la pila de atrás, y estaba llenita, ay dios, si no lleva agua al río, vuela Jocelyn, y en qué estás lavando vos, en el charco de lodo, vuela, si no lleva, no te dije, y limpiaste Jocelyn, porque ve ahí hojas que ha sacado, pero si ni corre agua, Jocelyn, no, y por qué será que está tan seco el río, por día baja bastante, por día no baja nada, fuela, fuela, pobrecito el río, que ven el naranjo, la quitan toda la gente, que ya tienen presas, quizás cierran con, es que hay días que la sueltan, sueltan el agua, y baja bastante agua, y en la tarde ya, no baja nada, la sierra, así como está bajando, que no, creía que es bastante difícil, y en otros países que no hay río, porque se secaron, pero la misma gente, se los seca vos, que les pesan, para dejar de hacer regadillo, si porque, pero es que si, así como está ahorita, no hagan, ni se bañan, si no hay, le toca, no es que le den gana, no es que porle, y le toca, nosotros la ventaja que tenemos, es que tenemos agua potable, y si se va el agua potable, y si va el agua potable, que toda la gente, baja el río, se seca, no corre nada, y diga que ahorita, la gente no está bajando, solo a este río, al Rosario va, de allá en el puente, traen ropa, le toca pagar caro, para llevar ahí, la sebala de ropa, al río del Rosario, no ha mojido va, no, ni una vez ha mojido ya, al río del Rosario, mira, ya tomo los tíos, sacate para llevar a la vaca, ve, y las hay de ver hoy, y las hay de ver hoy, oye, está después de la misa, voy a ir, y les dejó agua ayer, ayer les dejé, tres, cuatro gozales llenos, con agua, también los han botado, no hay cúges, vea, no te decepcionaste, cuando lo viste, yo me hubiera ido, de regreso, con poco ropa, ya también, y tres bastantes, ya bastante, vamos allá arriba, allá por la presa, porque allá por la presa, se puede meter carro, y yo me voy a la cuadrimota, y nos vamos para allá, allá por la presa, no, ahorita está fea la calle, y acá está feo de maravilla, mejor que no, que guay, mejor la vas en la cuadra, y vamos a los guacal, no, me voy a decir, está mejor, mira tú, maravilla, o salen igualito, aquí, vea, no, es que aquí ya nacimos, nosotros, pues está fea, hasta acá, bien fea, no, vea, con quién se lo vieron allí, acá está bonita, vuelvo hay, pero acá sí está bonita, y no había cajado estos días, allí, y te vas a bañar aquí, o salen? no, Nati, va a caer a la costa de ahí, mire ve, está bien, está chido, pero ni color, cambia, el río, ay, mira pues vos, lo, lo, como se llama, metes la ropa, ni cambia el color, no, que allí se queda, no, pero mira aquí arriba, pasa más, ya la Nati, te tapa ya, no te, ya no te viene agua, me mueve los pies, ojalá se va atiendo el agua allí, aquí se ve todo, y que atorbaje en invierno, como está o va mal? ay, le ve a las grandes crecientes, alguien que mira ahí, ya está Alexander, para vos, no, y este, para venir a lavar ropa, como habíamos venido, estaba lavando ropa, el ciclo de mi diablo, y la piedra ya estaba, ya la viniste a ir puesta, ¿cuál? esa, no, esa es la que puso mi papá, por eso la viniste a ir puesta, sí, pero en día no la viniste a ir puesta, pero si este, porque esas raíces ni se veían, bobo, bueno Dios, cuando le ponen las piedras, yo estaba, hondo, la llave, y no hasta allá teníamos piedras pues, cabalitos todos alrededor así, vuela, y tiene pescado, van a ver, no hay ni pescado ni nada, se mueren también, se mueren, venga más en calcetines, viniendo del río, como que fuera el de otro país, siendo de El Salvador, como que fuera el de otro país, siendo de El Salvador, y los que ven ahí son chimbolos, yo ya voy para las patas también, y este chulo donde anda, no se le pare, es la Yosaline, no ve que este, es el único chorrito que pasa por ahí, con Alexandra, agarramos una vez una puñadita, chulera, ¿cuál es una puñadita? qué teléfono viendo todo lo que estaba grabando bueno pues regresamos en el próximo bici